Es decir, no tenemos las particularidades del asentamiento político que tiene el Partido Popular en el País Vasco o que tiene en Cataluña, que evidentemente nos hemos ido de alguna manera pues rebajando nuestra expectativa de voto a lo largo de los últimos años. Pero para que se llegue a esto, para que se llegue a que realmente hay unas elecciones ciertas, efectivamente se tienen que convocar elecciones. Y yo creo que hay varios factores que podrían desencadenar las elecciones. En primer lugar, una ruptura a ese gobierno que está en un estado caliente de implosión. Es decir, es verdad que Iglesias busca ya, se ha asimilado el poder y busca permanecer en el poder. Pero puede haber un salto que no dé Pablo Iglesias y que no le compense tampoco a Pedro Sánchez de darlo. Es un posible rescate. Ante un posible rescate y ante la eventualidad de que no haya un proyecto de ley de presupuestos para el 2021 presentado antes del 1 de octubre, es posible que el gobierno salte por los aires. Pero también digo que Pablo Iglesias se siente cómodo dentro de su incomodidad de gobierno y va a intentar resistir todo lo que pueda. Creo que su afán por aferrarse a la...